aquí andamos entrevistando a mia aka la pancha pelando monkey balls mia como se siente pelar huevos de chanco comenta mia comenta que ahorita que lo tienes en la mano pancha te estoy hablando aquí andamos con este pinche dientú mugroso y una pinche tierra que tiene ahí dice que es bigote si es bigote a ver los pinches pelas del cul que es stupid comenta mia comenta que ahorita que lo tienes en la mano pancha te estoy hablando